Hola amiguitos Hola Estamos en Kohl's Si A ver vamos a ver que juguetes hay aqui en esta tienda Muchas Que te encontraste? Un Hatchimal que es de rompecabezas Un rompecabezas de Hatchimal A ver que mas cosas te encontraste Mira Estos Para los bebés Estos los hemos visto en todas las tiendas Si Tenemos una Barbie También he querido este por siempre Para peinar Que los he visto asi en el canal de alguien Oh son como rompecabezas pero Este se pega aqui Tienen magnetismo Me voy a llevar este Solo que averigua a mi mamá Solo que averigua a mi mamá Mira Que bonita Estos que son para pintar Un set de pintura Y ahi esta este del dinosaurio Ajá Wow esta padrisimo No se mueve ni nada? No Mira este Este si Este si mamá Este si? Mira este de Batman Mira 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 Se mueve Si se mueve Si se mueve A ver Vean Si se mueve Hola amigos Como estan? Los amo mucho Estoy en esta tienda por en inglés Jojojo Como estan? Muy bien A ver Que mas hay? Que cosa? Ya viste? Un Roboraptor Osea Que me Sáquenme de aqui Hola Que bonita No Te da miedo? Esta grandote Está bien grandote Roboraptor La mejor elección ¿Lo llevamos? Sí A ver, vamos a ver cómo son Mira, aquí está el perrito del Ay, mami He querido eso en mi vida ¿Qué? ¿Qué? He querido eso en mi vida No lo puedo bajar Está muy pesado A ver Sí, claro Buenas tardes, joven Hola, buenas tardes Contamos con chip Vía Bluetooth Puedes manejarlo con tu celular Puedes manipularlo con una smartwatch Así que tú dirás Está aquí para ti Coco Magic ¿Se lo pedimos a los reyes? O a Santa A ver si te lo trae Santa Sí, Santa A ti ¿Tú qué le vas a pedirle a Santa? ¿Mita? ¿El de acá? ¿Qué vas a pedirle a Santa? Mira Para mí o siempre ¿Un dron? Ay, yo puedo ver todo así Para mí Para mí siempre Para mí siempre Bueno A ver, ¿yo qué le voy a pedir? Yo Yo voy a pedir este de Shopkins Yo voy a pedir este de Shopkins Y el club de Chelsea Este No, voy a pedir este Y este A ver ¿Qué vas a pedir? Uy, mira Mira mamá Un juego Mira mis favoritas de Disney Estas son mis favoritas de Disney Hola amiguitos Hola amiguitos Y yo le voy a pedir a los reyes este Ana, hay una caja de Hatchimals Y yo le voy a pedir este ¿Cuál vas a pedir? ¿Qué es? Ajá Perdón, ni te peinas ¿Sí te vas a peinar? Bueno Mira papá Le voy a pedir este a los reyes Las batas Mira Hay muchas cosas aquí en Colson Pero ya nos vamos Ok, no me dejes pintar Hola Uh, encontramos más juguetes de este lado Muchos libros interesantes ¿Qué es esto? Mira, ¿ya viste? Super Hero Girls Yo soy ¿Cuál eres tú? Yo soy esta Y Ay, no Yo quería ser esa No, yo soy esta Super Girl ¿Esta? Ajá Entonces yo soy esta Mira Mira Los personajes de Tron Parece la novia de Batman Ajá ¿Es la novia de Batman? No, es Es Bad Girl Mira Acá están Acá están las muñecas Mira Aquí están ¿Aquí están? ¿Aquí están? ¿Aquí están? ¿Aquí están? Mira Mira, mamá Mira 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 Aquí hay de Shopkins Miren, amiguitos Uy, de que es un Play-Doh Miren este ¿Este es para qué? Para dibujar Miren este ¿Qué será? ¿Qué será? Para hacer huevitos Huevitos Quinter Guau ¿Ya viste? Para hacer huevitos Papi, mira ¿Ya viste? El chocolate La máquina Yo con mi mamá Igual Está bien Vamos a llevarnos César Ajá Ya venden ahí El paquete Mira Ya hacen una sorpresa Ajá Vamos a hacer Nuestros propios huevitos Sorpresa Para vender, ¿no? Ajá ¿Aquí? No sé Ya Mira, Kaori Más Hay nueve de sorpresas Dijiste que me ibas a comprar uno Te voy a comprar este, mira Para que limpies la casa Es de juguete Por eso, pero sirve Es para limpiar la casa De verdad me la vas a comprar Sí, de verdad Mira las pokebordas Juguetes para niños Ay, mi favorito Daisy Mami, ¿este para qué es? ¿Para niños? Mami Un héroe Mami Mira Mami ¿Para qué es esto? Para limpiar la casa Sí, pero es para personas o para niños que jueguen Para pequeñitos Mira a tu papá Mami Y más juguetes Mami Mami Pero dices que me ibas a comprar una de esta ¿Se la compras? Mami Que sí Que sí En verdad Mira Rapunzel Mira esta Que bonita Mira esta mamá Solo 17.99 dólares Mira esta 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 Ah, pues ese me gustó Te dije que me gustó Y aquí Todas las fashionistas Me gustan No sé cuál escoger Me llevaría esta Ay, también hay fashionistas Hombre Y yo esta No, no Porque yo me voy a llevar esta Nobel Así que no me llevo nada más Con su cama y su cuna Su tina Diles adiós a tus amiguitos Adiós